¿Qué es el jefe de operativos móviles? Estamos acá casualmente con el jefe de operativos móviles y con los trabajadores, con los que están haciendo esto día a día. Un ejemplo, un ejemplo en el país, un ejemplo en la provincia. Y hoy estamos con una visita muy especial, que son toda la gente de los hospitales del interior y algunos jefes de servicios de los hospitales de la capital. Conociendo nuestra fábrica, nuestra producción, conociendo qué es lo que hacen acá toda esta gente que trabaja por el bien de todos los tucumanos desde el Ministerio de Salud. Así que bueno, contenta, feliz de poder mostrar lo que hacemos, cómo lo hacen y acá todos nuestros compañeros trabajando comprometidos con esta causa, como quiere nuestro gobernador, que todos trabajemos juntos por el bien de todos los tucumanos. Empezamos hace cuatro años de gestión, pero en dos años aproximadamente empezamos a probar con un taller textil y bueno, ese fue el inicio de esto maravilloso que después de dos años ya tenemos seis fábricas, que es donde incluye todo lo que es silla de ruedas, muleta, carpintería, mueble, textil. La verdad que tenemos muchísimas cosas y lo más importante que podemos autoabastecer al Ministerio y hoy está visitándonos toda la gente del interior, quieren saber qué es lo que hacemos y bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de también brindarle todos nuestros productos que se fabrican acá a ellos, para cada uno de sus hospitales.